Me encanta como el mundo de la gente triste, de la queja, de los que rompen todos los esquemas, de los que se animan a ser libres, de los que son como son y no necesitan ponerse ningún tipo de careta. El cuerpo dice un montón de cosas. Creo que todos, en el fondo, tenemos mucho miedo a la mirada del otro. Y nos importa saber. ¿Hotel El Relato? Buenas noches. Sí, ya está lista la Habitación 333. Hola, somos Virginia y Leandro. Esto es Habitación 333, un relato sonoro para escucharnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Cierra nomás con fuerza la puerta sin miedo que me falta un poco de aceite y está media mañosa. Bienvenida. Gracias. ¿En qué podemos ayudarla? ¿Habías reservado ayer una habitación? Sí. En la habitación 333. A ver, ¿su nombre? María José Juncos. María José Juncos. Bien, ya la tenemos lista. Bien. Le cuento que cada vez que se ocupa la 333, para nosotros es una revolución, para todo el hotel se pone a disposición de esa habitación. Y es una alegría enorme tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere darle su equipaje a Samuel, a los botones? Sí, cómo no. Así ya lo va llevando a la habitación. Dale. ¿Samuel? Samuel es nuevo. Ah. Y está prendiendo todo. Este se pierde un poco. Sí, cuesta al principio. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Samuel. A la 333, por favor. Sí, sí, sí. Bien. ¿Estará cansada del viaje? ¿Muy agotador? Muy, muy cansada. Vengo de muy, muy lejos. Te me hizo más largo el viaje de lo que pensaba. Bueno, vamos a lo nuestro, entonces, así puede descansar. Bueno. Le voy a tomar algunos datos para hacer el registro de ingresos, ¿puede ser? Bien. Bueno, su nombre y apellido me había dicho... María José Juncos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu lugar de residencia? Comodoro de Rivadavia. Comodoro de Rivadavia. ¿Muchos viajeros vienen a hospedarse de esa ciudad? Sí, sí, me lo recomendaron mucho a este lugar, así que seguí su consejo. Bien. Le cuento que yo no soy la conserje, en realidad. Ah, mire usted. Le cuento esta confidencia. Nos dejaron a cargo con el pianista de la recepción y de las tareas de gestión acá del hotel, así que por ahí me pierdo un poco con las planillas, así que sepa disculpar, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Le voy a contar que en este hotel nos gusta hacer un registro vivo de las personas, llevar una especie de memoria de los relatos, más allá de los datos personales. Así que le voy a hacer algunas preguntas. No se sorprenda si empiezo como a indagar un poco más. Es simplemente porque nos gusta conocer a nuestros huéspedes. Bueno. Si quiere puede sentarse. Cómo no, póngase cómoda. Bien. Lo primero que tengo que completar es la ocupación. Sería, ¿a qué se dedica usted? Bueno, qué pregunta. Soy fotógrafa y me gusta contar también historias. ¿Esa sería su actividad principal, su trabajo? Sí, mi trabajo. Hace un tiempo que empecé a desarrollarlo más como a nivel profesional. Al principio era solamente, nada, contar historias y nada más. Y ahora es mi lado como el que me da de comer, así decirlo. ¿Me puedo tutear? Sí, cómo no, sí, no hay problema. María José, te dirán... Majo. Majo, bueno, Majo. ¿Te acordás de ese primer momento? ¿Es alguna primera experiencia en donde vos dijiste, yo me quiero dedicar a sacar fotos? Sí, tenía ocho años y fui al campo con mi hermano y le pedí a mis papás que me dieran la cámara compacta, la que todos conocen, y ahí fue la primera vez que saqué fotos y me pareció algo como, no sé, no sé explicarlo bien con palabras, pero algo increíble realmente poder retratar ese momento y eso que tiene la fotografía, que perdonen el tiempo, que da registro de lo que pasó, ¿no? Como que es como un testigo de lo que está pasando y que queda en papel. Así que creo que ese fue mi primer encuentro con la fotografía. Y por ahí a los 15, 16, ya no sabía que existía como la carrera ni que se podía vivir de la fotografía, pero como que en mi imaginativo en algún momento sí quería hacerlo. Y bueno, pasó un tiempo largo hasta que me decidí hacerlo. Estudié otras carreras y a los 24 como que dejé de dejarme llevar por lo que realmente quería hacer. ¿Qué estudiaste antes? Estudié locución en el ICER y estudié psicología. ¿Encontrás alguna relación con después o fuiste encontrando algunos puntos en común entre estas carreras previas? Las historias que cuento tienen como esa parte psicológica, los personajes, que por ahí lo puedo relacionar ahí, ¿no? Como que hablan de distintas emociones, como la soledad, la tristeza, esto del encuentro y desencuentro con uno mismo, como la luz, la oscuridad, las sombras, lo que todos tenemos con nosotros. Ese podría ser el lado que lo relaciona con la psicología. Y en locución teníamos producción de televisión, de radio, teníamos como esos encuentros con un poco lo que era filmar o lo que era estudio. Así que sí, creo que hoy lo puedo relacionar. Pero ahí en su momento me parecía que no, eran como cosas que no se asociaban para nada y ahora sí. También la locución, bueno, yo me lo imagino como el arte también de la palabra, ¿no? Sí. ¿Y hay algo atravesado por la palabra en el arte de la fotografía? ¿O cómo se integra o no integra, porque estamos hablando de un arte visual, en donde las palabras quizás las tenés vos primero? ¿Cómo es ese...? Lo primero que, por lo menos que a mí me sirve, es como bajar las ideas. Entonces ahí es como tu contacto con la palabra, con la escritura, ¿no? Y un poco es muy loco, pero cuando empecé a sacar fotos, yo siempre escribí, pero empecé a sacar fotos porque sentía que las palabras no terminaban de decir lo que quería decir y que la imagen sí la podía transportar eso. Hoy fusionan las dos cosas y me parece que son muy complementarias y una se retroalimenta con la otra. Así que creo que sí, que de las palabras y las fotografías están súper asociadas, ¿sí? Para mí como que coexisten entre las dos. Ese proceso creativo que estás describiendo, contame un poquito más. Los disparadores, por lo menos míos, son siempre como emociones o mi propia historia personal o familiar. También a veces otras historias que escuchamos de otras personas son el detonante, ¿no? O incluso, no sé, un paisaje, una película, una canción. Una canción es tremendamente disparador para lo que es visual, es increíble. Me parece fundamental también para ese proceso. Entonces, creo que esos serían como los disparadores que uno va teniendo, que después los bajás a papel y, bueno, empezás a pensar como, bueno, en la palita con la que vas a trabajar, cómo van a ser las poses de las personas para contar en función a eso que querés narrar. ¿Hay algún lugar particular que te tiene que tocar esas historias, esa música, esas experiencias de otros en vos? ¿Algún lugar, alguna emoción que te lleve a crear más que otra? Sí, 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 sin duda. La soledad, la soledad me parece que es fundamental y hay determinadas situaciones que son tan dolorosas que te atraviesan y que también, a mí particularmente, es mi forma como de canalizar todo eso que por ahí uno lo guarda. Así que sí, creo que es el dolor, la soledad, son como, o sea, están muy arraigados en mis personas. O esto del abandono igual, el abandono es tremendo, creo que para cualquier persona y yo eso lo uso muchísimo en mis fotos. ¿Y qué tipo de historias te gusta contar en tus fotos? Bueno, en mis fotos me gusta contar las distintas situaciones que han tenido que atravesar las mujeres de mi árbol familiar. Esto, ¿no? De que en algún momento antes se aguantaba todo porque había un compromiso, porque se habían casado, ¿no? Entonces, mujeres que no se separaban o que aguantaban hasta lo último. Esto de que aferrarse y atarse a una persona y nunca terminar de encontrarse a ellas mismas. Me gusta también a veces ser autorreferencial, hablar de mí. Por lo general, uso dos chicas y una representa un par de emociones y otra otra. Entonces, se entrelazan y van contando como distintas angustias o cosas que me aquejan. Me gusta mostrar también mucho las poses, los cuerpos. Creo que eso habla un montón. Como poder también generar en el otro una reflexión. llamarlo a que se cuestionen un montón de conceptos que ya vienen de generación en generación y van pasando y van pasando y van pasando y van pasando y los van traduciendo y los van reproduciendo a lo largo de su vida. Entonces, es esto, ¿no? Cuestionar lo que se toma como lo normal. Así que creo que esas son las historias. Como que me encanta como el mundo de, yo siempre digo, de la gente triste, de la queja, de los que rompen todos los esquemas, de los que se animan a ser libres, de los que son como son y no necesitan ponerse ningún tipo de careta. Ay, por esto que contás una presencia fuerte del cuerpo en tus fotos. Sí, hay mucho con el cuerpo. Porque, ¿qué es el cuerpo, no? Para nosotros, ¿qué significa? El cuerpo es el automóvil, ¿no? Lo que nos va a llevar, lo que nos va a transportar. Y ese cuerpo también viene cargado con un montón de conceptos, ¿no? En el caso de las mujeres, el cuerpo de la mujer tuvo que ir mutando, ¿no? A lo largo de la historia. Ser de una determinada forma, ¿no? Con toda una operación que hay de eso. Entonces, sí, para mí el cuerpo es fundamental. El cuerpo dice un montón de cosas. El cuerpo, las manos, las miradas, los ojos, ¿no? Bueno, mi abuela siempre decía que los ojos son la ventana del alma y es cierto. Entonces, todo esto que nos configura como persona, que es el exterior, que es lo que ven, ¿no? Por fuera, también hace que la gente se arme conceptos que por ahí no son, no tienen nada que ver con tu interior, ¿no? Esto de que a veces el exterior refleja una cosa y el interior dice otra, ¿no? Otra vez, cómo la palabra en los conceptos atraviesan las miradas que tenemos, en este caso, con los cuerpos. Muchas veces me siento identificada de ver cuerpos y enseguida pensar o ponerle una etiqueta. Imaginás una historia, una vida, que por ahí nada que ver, ¿no? Una personalidad y por ahí nada que ver, ¿no? Pero es como un prejuicio que está armado, sobrevolando y nos hace ver de determinada manera. Y que no nos deja como esto, ¿no? A esto hablo de la frivolidad también, que como que no nos deja ahondar más allá, ¿no? Me pasó con cuerpos disidentes que en su momento, con el tema del cuerpo, ¿no? Lo que es lindo, lo que no, el cuerpo que es flaco, dentro de lo geomónico, el cuerpo gordo molesta. No sé por qué molesta, o sea, pero molesta. Entonces, como qué asco, qué horror, o sea, entonces de golpe, las personas que pueden salir desnudas o que pueden salir en una foto tienen que ser, no sé, de una determinada forma, ¿no? Sacarlo de esos lugares comunes. Comunes, sí. Esa imagen común o estereotipada que tenemos de los cuerpos y ponerlos en otras situaciones. Sí, que no sea como la típica foto de la chica, de la resta gente, por decir, o paparazzi, o... Me parece que el cuerpo tiene que jugar como en pos de contar algo que realmente sea trascendente o que realmente importe, que el mensaje que haya atrás o como se ponga el cuerpo sea algo que deje como... Sí, un nuevo sentido. Un nuevo sentido, una nueva pregunta, ¿no? Una nueva relación, o sea, no necesariamente si te muestro esto tenés que pensar esto o te tiene que llevar a tal lugar, sino a cuántos otros sentidos también están relacionados a las imágenes que nos estamos perdiendo. Sí, sí. Me gusta mucho la frase eso de que todo cuerpo es político, ¿no? Y ves, es así, o sea, es como, es eso. ¿Qué te pasa con la mirada del espectador hacia tu obra, hacia esos procesos que, por lo que contás, son muy internos también? Sí, ¿qué me pasa? Me pasó de todo con la mirada del otro. Es muy loca la mirada del otro porque creo que todos, en el fondo, tenemos mucho miedo a la mirada del otro. Y nos importa saber, porque claramente lo que nosotros hacemos es justamente, fotógrafos, artistas plásticos, escritores, cineastas, bueno, lo que hacen justamente es ofrecer su mirada al mundo, o sea, están dejándose totalmente desnudos, por así decirlo. Así que hubo veces que me dijeron cosas que me tocaron un montón, que se hayan sentido reflejadas o identificadas. Digo, uy, qué loco, que otras personas se hayan identificado con cosas que parecen sentimientos muy fuertes. Y otras veces también he recibido cosas como que no lo entendían o que no estaba bueno. Y en su momento me causaban como algo, como un poco de tristeza, no sé cómo explicarlo. Y después entendí que está bien, está bien que cada uno, no sé, si te gusta o no te gusta, te parece horrible, o que te parece que está bien, está bien, generaste algo. Lo importante es generar algo. Si no generas nada, ni algo lindo o algo feo, una emoción buena o mala en la otra persona, es como que ahí sí, replanteate por dónde vas porque eso sí es un problema. ¿Y qué te pasa cuando querés expresar algo y de afuera no se ve eso? Yo creo que ese es el momento más frustrante de la vida de cualquier persona que haga algo referido al arte o a lo visual. Y ese es un momento horrible, horrible en el que, bueno, es que todos tenemos seguramente obras inconclusas o mal hechas que vamos a hacer. Es así que es un momento muy duro. Me cuesta reponerme de esos lugares. Quizás la mirada del otro no logra habituarse tan rápidamente a eso nuevo y por lo tanto se resiste. Quizás no es que esté mal hecho, pienso. Sí, puede ser. Puede ser que pase eso. Mis fotos son bastante diferentes. Son como muy corporales. Son bastante fuertes y sobre todo mis últimos trabajos como es mucha oscuridad. Hay luz pero también hay mucha oscuridad y siempre hablan como, tienen mucha melancolía mis personajes, creo. Son posturas muy caídas. Gente muy triste, muy cansada. Creo que es eso, ¿no? Entonces por ahí la gente a veces quiere entrar a mirar algo que los haga más felices y por ahí mis fotos no son tan felices. ¿De qué están cansados tus personajes? Yo creo que de la vida, de andar y desandar, de cargar con cosas, de duelos que no están bien hechos. De mucho dolor también y de injusticias, de ver como que el mundo le parece, como un personaje como que vive en un mundo que le parece muy sordido, muy, como sin ningún tipo de esperanza. Que supongo que un poco también habla de mí. ¿Cuántos años tenés, Majo? 31. Voy a anotar acá porque hay otro casicero que dice la edad. La edad. Por una linda edad de muchas, una mirada hacia adelante importante y también ya un camino recorrido con experiencias ganadas, experiencias pasadas, como decías vos, luces, sombras. Sí, sí. Bueno, supuestamente ahora empieza la mejor edad donde uno dice, bueno, a los 31, después de los 30 y tal, tal y tal cosa no me afecta. No es como a los 20, como que estás con otra seguridad igual y caminas como de otra forma. Sí, yo creo que sí. Que a medida que uno va avanzando, va siendo más grande, va entendiendo un montón de cosas y procesando las cosas de otra forma y pudiéndolas mutar y transformar en algo que no es autodestructivo, sino que lo podés procesar de otras formas que por ahí sean más sanadoras, ¿no? O que bueno, por lo menos te lo puedas sacar y no atentar por ahí a veces contra uno mismo. No sé, como a veces uno se deja arrastrar tanto con las emociones que lo desbordan, ¿no? Entonces, como que a los 31 yo creo que uno la sabe manejar mejor, a los 40 seguro mejor y a los 50 ni hablar, que ya estás de vuelta. Así que sí, sí, creo que es una vida. Te cuento más porque yo soy la pintora del hotel. Ah, me muero, qué lindo. Me contrataron, trabajo acá pintando justamente a los huéspedes de la 333. Hay noches en las que hacemos eventos, mi compañero que anda dando vueltas por ahí es el pianista y él va tocando el piano mientras los huéspedes van contando sus historias también. Esa es una noche especial en la que hacemos eso. Seguramente sí, en los días de tu estadía vas a poder disfrutar de alguna velada de esas. Ay, me encantaría, sí. Y resueno mucho con tu relato sobre lo artístico, especialmente esto de que el arte te va, que te atraviesa. Sí, sí, yo creo que la fotografía a mí me atravesó, me atravesó. Creo que una de las cosas más importantes de mi vida, no quiero que suene mal, pero es como algo que me completa muchísimo. Y sí, yo creo que sí, que me va a ir transformando de una forma, seguramente, espero que para bien o bueno, no importa, para bien, mal o lo que sea. Eso es muy abstracto, así que yo creo que sí, que es súper, el arte es muy sanador y muy transformador. Así que sí, yo creo que me va a seguir transformando, me transformó y me seguirá transformando, de muchas formas. ¿En dónde podemos ver tu trabajo? Ahora, con todo lo que contaste, me dieron muchísimas ganas de ir ya a ver tus fotos, estas historias atravesadas por tantas emociones, tanta vida interna. Bueno, pueden verlo en mi Facebook, que es Majo Juncos, o en mi Instagram, que es Majo-Juncos. Bueno, buenísimo. Muchas otras cosas ocupan tus días, tengo un hijo que tiene tres años, así que también me ocupo mucho tiempo de él, que también es otra persona que viene a mi mundo y me atraviesa de otra forma. También ocupa dentro de eso lo más importante, pero siempre digo que si yo no hiciera lo que hago, que seguramente no sería una persona feliz, no sería la mejor madre de todas. Así que esto, ¿no? Como tratar de balancear los tiempos entre lo que amo hacer y que es parte de mi identidad. Yo lo veo como mi identidad, es así. Y bueno, también el tema de ser madre, que es otro desafío, que son otros tiempos. Entonces, y bueno, escuchar música, leer, me encanta leer y escribir, como que esos son mis hobbies después también. Últimamente, en los meses que pasaron, ¿has aprendido o hecho algo nuevo? Sí, me vi sorprendida con la carpintería. Hice un respaldo de cama, mesas de luz, cosas que nunca hubiese hecho en mi vida. Y me pareció muy loco, porque esto, trabajar, poder hacer tus propios muebles, que es como una locura, ¿no? Como algo que nunca me había imaginado. Creo que eso fue lo máximo que hice. O no sé, cocinar también, probar cómo hacer recetas veganas. Que también en la cocina me di cuenta que también es como, no deja de ser un arte, ¿no? Acá tengo otro casillero que dice materia pendiente. ¿Pensás que te interesa aprender algo nuevo, algo que todavía no te has dado el tiempo y quisieras hacer? Sí, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que por tiempo y por, creo que también paciencia o constancia, no las aprendí. Me encantaría aprender a pintar, me encantaría aprender a tocar el violín también. Bueno, me encantaría, no sé, adquirir el hábito de correr, de ser saludable, que no sé, me encantaría. No, 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 no estaría pudiendo adquirir eso, pero bueno. ¿Crees que en algún momento lo vas a hacer o es un deseo así? No, no es un deseo que no lo dejo. Bueno, capaz que sí, ¿eh? No, capaz que si tuviera tiempo, o sea, quizás hoy, como en este momento de mi vida, no, te digo que no lo hago. Pero sí, quizás, viste más, cuando sea más grande y diga, bueno, no voy a aprender a tocar el violín, pintar o no sé. Bueno, sabés que nos bajó un nuevo protocolo de salud. Así que es un minutito más que te voy a pedir antes de, me imagino que estarás cansada. Si quieras tomar un vasito de jugo, tenemos gaseosa. No, no, por ahora estoy bien. Bueno, voy a llamar a mi compañero pianista porque él es el que tiene las planillas de los nuevos protocolos. Ah, genial. Leandro, disculpame, estamos a cuatro manos con todo. Seguramente está haciendo alguna habitación. Claro, no, y aparte es que están los dos. Estamos, sí, está de botones también Samuel, pero también le tenemos que enseñar cosas porque es nuevo. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Wow, hace cuánto no veíamos a alguien acá en el hotel del relato. Disculpen la demora si me demoré. Estaba ayudando a Samuel. Hay mucha movida en el hotel, como estamos volviendo ahí al ruedo, ¿viste? Su nombre? María José. María José. Mi nombre es Leandro, soy el pianista de acá del hotel. Y bueno, voy a chiquiar porque no sé muy bien qué nos dejó el conserje. Muy bien. Hace mucho frío por acá. Yo estoy bien. Yo con el tiempo de conversación capaz que por eso estoy como me siento bien, como cario, digamos. Ah, qué bueno, nos gusta que la gente se sienta bien. Sí, sí. Lamento informarle esto, pero hay una paloma que se metió en nuestra central de luz del hotel y medio que algunos lugares del hotel están fallando cosas de la electricidad y nos quedamos sin aire acondicionado. Pero no se preocupe que ya estamos trabajando y pronto estará todo en funcionamiento. Así que bueno, me voy a disponer a buscar lo que dejé yo por acá. Este es el cuaderno del conserje, ¿no? Ese es el cuaderno. Este es el cuaderno del conserje, perfecto. Deben estar ahí las planillas. ¿Las teníamos hoy a la mañana? Ajá. Bueno, creo que mi compañera acá ya le contó un poco que son preguntas obligatorias que nos hacen hacer. La verdad a mí me parecen medias raras, pero bueno, son cosas que hay que hacer. Eso dicen, ¿viste? Sí, por supuesto, es todo lo que hacen. Bueno, la primera pregunta que tenemos dice... Imagínese por un momento que se apagan todos los sonidos de la ciudad, de la ciudad de donde usted proviene. Pero usted debe elegir uno solo que permanezca o que crea que debe ser escuchado. ¿Cuál sería ese sonido? El del mar. El del mar. ¿Por alguna razón en especial? Porque me parece que el sonido del mar es todo. Te invita a pensar. Te invita a llamarte un poco también al silencio, que está bueno. Bueno, bueno, bueno. Anoto eso entonces. Cómo no. La segunda pregunta dice... Un amigo que vive lejos le pide un cuadro pintado de su ciudad. Usted tiene una paleta de pintor con todos los colores disponibles. ¿Qué color serían los otros y cuál sería usted? Yo creo que sería el amarillo. Amarillo. Qué lindo. Radiante. Radiante, sí. Explosivo, calor. Explosivo, calor. Explosivo, calor. Sí, me identifico con el amarillo. Entonces, desde chica. Ajá. Cuando era chica, por ejemplo, elegía el Power Ranger amarillo. Ah, el Power Ranger amarillo, sí. Así que yo creo que viene también de ahí, ¿no? Como que si no es mi color, no sé. Me veo con el amarillo. Y respecto a los demás, ¿qué color cree que...? Hablando de su ciudad siempre, ¿no? Sí. Y... Seguramente hay de todos los colores, ¿no? Sí, hay que ver muchos colores. Hay una gama muy grande. Hay muchos colores. Pero vamos a tratar de... Yo tengo que anotar uno acá. Uno, bueno. Bueno, lo sumo dos. Yo diría que un rojo. Un rojo intenso. Intenso. No es una respuesta que solamos recibir la gente de Comodoro. Me extraña un poco saber por qué rojala. ¿Por qué sería rojala? Porque hay mucha intensidad, mucha pasionalidad. Tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Como de... Sí, como que son intensos. Bueno. O sea, intensos para bien, intensos. Claro. Además, ¿no? Como mucho fuego, no sé. Como lo vemos. Bueno, y por último tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué puertas cree que están cerradas en su ciudad o en la sociedad y que sería necesario abrir? La puerta de la empatía, la tolerancia, las puertas de la salud, de la educación. Nota que es algo particular de... No sé de dónde es usted, perdón. De Comodoro Rivadavia. Nota que es algo particular de la ciudad, de la provincia o algo muchísimo más grande. Seguramente sea muchísimo más grande. Es algo muchísimo más grande. Ojalá fuera solamente una ciudad, ¿no? Es algo muchísimo más grande. Pero particularmente mi ciudad está atravesando momentos muy difíciles. En donde, bueno, hay gente que no cobra sus sueldos, no hay salud, no hay educación. Vemos como una constante como lucha y poca empatía, poco apoyo hacia ese personal de salud. Y los educadores que creo que son los más grandes que podemos tener. Hace mucho que su ciudad trata con esta problemática. Sí, sí, hace bastante. Y tenemos un gobernador que es bastante complejo. Por no decir ausente. Bueno, está bien. Anoto un poco todo esto. Bueno, y no sé si le contó mi compañera. Pero acá, en Hotel El Relato, tenemos un servicio de mensajería gratuita. Ajá. No sé si usted consigue usarlos. Le voy a contar en qué consiste. Porque es un servicio particular, como lo es este hotel, que es un lugar diferente. Diferente, sí. Bueno, usted tiene la posibilidad de guardar algo en una caja. Y esa caja tiene un cartel de frágil porque puede ser entregada a la generación futura. Puede ser un objeto, lo que usted puede guardar. Puede ser un mensaje o lo que considere. ¿Se le ocurre qué pondría adentro? Si es que quiere usar el servicio, ¿no? A nosotros nos parece que es un servicio, uno de los más destacables que tenemos acá en Hotel El Relato. Sí, sí, creo que pondría algo. Que no todo es la plata. No todo es la plata. No todo es el dinero, ¿no? Eso. Genial. Bueno, voy a llamar a mi compañera nuevamente porque yo cumplí mi labor. No sé si queda algo más por hacer. Todavía no vino la luz. De todos modos, la habitación suya está en el piso 3. Bueno. Tercer piso, habitación 333. Nuestro botón ya le subió su valija. Genial, así no tengo que cargar. Quiere tomarse un tiempito, despacio por la escalera. Sí, sí. El ascensor, lamentablemente, no está andando. Suele pasar porque esta paloma, no sabemos si es una paloma, pero parece porque hay plumas, aparecen cada tanto y bueno. Bueno, y ante cualquier consulta que tenga, me puede llamar a mí, Leandro, o a Virginia. Genial. Y si no, anda Samuel por acá, en los robotones, también puede consultarle lo que quiera. Contamos con el servicio de minibar, estacionamiento, calefacción, que pronto estará funcionando y estamos con poca señal de Wi-Fi en este momento. No sé si a usted le molestaría. Sentiendo que viene cansada, así que quizá no debería molestarle, pero le pregunto con una cordialidad. No, me parece un momento, está bueno para la inspección, ¿no? No, está bien, está bien que no haya Wi-Fi, sí, está bien. Bueno, ya volverá también, ya volverá. Hay un lugarcito cerca del fondo del pasillo, a la derecha, los baños del piso, ahí hay un lugarcito, si entra un zócalo amarillo, un solo zócalo que hay amarillo dentro del baño, suele haber señal por ahí. Ah, mira ahí adentro del bañeje, su particularidad. Sí, sí, y como no hay nadie en el hotel, puede ir a hablar tranquila. Buenísimo, bueno, me encanta. No se da problema. Bueno, voy a botar la llave, porque la 3-3... Bueno, bien. Sí, ya, Samuel se la debe a la vez que estoy. Bueno, con esta llave, esta es la habitación de la 3-3. Genial, bueno. Quisiera que mañana la despertemos. No, no, posible no, la verdad es que quiero dormir. No me pasen llamadas, nada. Bueno, me despido, muchas gracias, cualquier cosa me comunico, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Que tengamos buen descanso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está bueno, pero es la infección, ¿no? No, está bien, está bien que vaya muy esparcíble. Está bien. Bueno, ya volverá también, ya volverá. Bueno.